Cuidado, cuidado Ay mi Dios ¡Lo mataste! Vente conmigo ¡No podemos dejarlo aquí! Si te quedas aquí te van a llevar a la cárcel y ¿sabes qué? Si te vas, yo también me voy Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos ¿Te sientes bien? Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Solo espero que me perdones Fue su culpa Yo solo la miré, me gustó, me pegué ¡Me he pegado! ¿Todo está bien aquí? Oh, oh, oh Múvete, múvete, eh, eh, eh Pero yo no puedo, no puedo ¿Para qué me estás llamando? Tranquilo, ya viene la ayuda No, 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 no ¿Mejor? ¡Deténganse! ¡Que nadie se mueva! Ya díganme qué está pasando aquí No sé cómo explicarte Ellos nos lo atropellaron Para hacerlo sufrir Mentirosa Puro, puro chantaje Me dejaste mareando Sol y triste Hicieron estrago en su cabeza ¡Basta! ¡H! Honduras Helicóptero Y popótamo A... A... Avestruz ¡Ja! Ya díganme qué está pasando aquí No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? ¿Qué está pasando? ¡Qué chuckle! Terremoto 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 ¡Tale duro! ¡Cheky, cheky, 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 cheky! ¡Cheky, cheky, 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 cheky! ¡Cheky, cheky, 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 cheky! ¡Cheky, cheky, 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 cheky! Tú la ves ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves